Bueno, pues buenas tardes. Vamos a continuar. Ya hemos terminado de hablar por hoy de ciberseguridad industrial. Todas las ponencias que ha habido anteriormente han sido de ciberseguridad industrial y tenemos ahora tres ponencias que van a tratar de distintos temas y empezamos con una ponencia a cargo de los que patrocinan la sala de Microsoft. Está con nosotros Héctor Sánchez Montenegro de Microsoft y está también Iván González de Plain Concepts, que nos van a hablar de cómo llevar a cabo una implantación de Azure según el esquema nacional de seguridad y de Office 365. Pues cuando queráis, por favor, y bienvenidos. Bueno, muchas gracias al CCN por invitarnos a participar. A vosotros que habéis escogido con tanta muy buena oferta el estar con nosotros en este momento. El esperar. La verdad es que hace, está, yo soy Héctor Sánchez Montenegro, director de tecnología de Microsoft. Me acompaña Iván González, el director general de Plain Concepts. Os hablaré un Plain. Lo que sí queríamos era comentaros en esta presentación algo que llevamos hablando con el Centro Criptológico Nacional probablemente desde hace un año aproximadamente por estas fechas y que es un auténtico placer el haber llegado en tiempos y en fechas a esta presentación, a este momento, para compartir el resultado final de este trabajo que hemos estado haciendo de forma intensa este año. Guías técnicas. Guías técnicas para Microsoft Azure. Hay ocho servicios de los cuales os vamos a adelantar en ese momento dos de cumplimiento del esquema de nivel alto, del esquema nacional de seguridad de nivel alto. Lo primero, lo importante, es para que os voy a poner yo simplemente el contexto y luego ya le doy la palabra a Iván para que continúe. El contexto es el siguiente. Ya en el 2016 muchos recordaréis que tuvimos un trabajo muy estrecho con el Centro Criptológico para, y de hecho fuimos los primeros en pasar por el proceso de acreditación frente al esquema nacional de seguridad por parte de un proveedor de cloud. Esto ya es historia pasada, lo pasamos en el 2018, lo pasamos en el 2016, lo renovado en el 2018 y lo anunciamos precisamente, como veis en esta foto, en estas mismas jornadas. Lo que sí es cierto es que esto nos viene muy bien, nos sirvió para acreditarnos frente al esquema nacional de seguridad, para alimentar nuestro Trust Center de Microsoft con toda la información, los informes de auditoría, etcétera, al respecto de esto, para generaros confianza en el uso del cloud. Nos sirvió también para alimentar una muesca más en este porfolio de cumplimiento de certificaciones de los servicios cloud en el ámbito de la seguridad. En este caso, veis aquí abajo a la izquierda el logo específico del esquema nacional de seguridad, pero durante todo este tiempo hemos tenido una conversación permanente con vosotros, con usuarios reales o potenciales del cloud, que nos llevaban siempre a la misma reflexión. Está bien que en un modelo de responsabilidad compartida, como es el que ocurre en un entorno de cloud computing, donde hay aspectos que son responsabilidad clara e inequívoca por parte del proveedor de cloud, pero hay otras responsabilidades que pertenecen al usuario. Según nos volvemos desde el SaaS a los entornos on-premise, lógicamente esas responsabilidades por parte del usuario van creciendo. En un entorno on-premise la responsabilidad del usuario es total, en un entorno SaaS, en el otro extremo, la responsabilidad del usuario es la mínima posible, pero aún existe. Con lo cual, esto está muy bien, porque la parte izquierda, la parte que pertenece a la responsabilidad del proveedor de cloud, sí que es cierto que confiáis en ella y, de hecho, en esa confianza está la acreditación y la auditoría previa frente al esquema nacional de seguridad, pero la parte que os corresponde, ahí encontrábamos más dificultad, en el sentido de que una auditoría lo que certifica es que la operación del proceso, las operaciones del centro de datos que opera el entorno cloud es cumplidor con las exigencias del esquema nacional de seguridad, bien, y además también certifica otra cosa, que el proveedor de cloud os ofrece una serie de herramientas que os capacitarían, y ahí el condicional, a cumplir con vuestra parte de responsabilidad en el esquema nacional de seguridad. Y eso está muy bien, pero esa condicional no es suficiente. Lo que era necesario era generar guías que os ayudaran precisamente a configurar esas capacidades tecnológicas que ya el auditor ha dicho que existen y que están ahí, pero que es complicado o no os sentís seguros si realmente se están implementando de forma correcta o no, o si se están implementando en toda su potencialidad. Entonces, esta reflexión nos llevó a hablar con el centro criptológico a principios de año, porque esto era algo muy recurrente, y tomamos una decisión de trabajar conjuntamente en este camino. Vamos a intentar automatizar, vamos a intentar simplificar, vamos a intentar guiaros para que esta parte que está en manos de la configuración del usuario, pues pueda ser más sencillo el poder configurarlo en una forma que os ofrezcan las mayores garantías posibles. Bueno, pues ese momento ha llegado. Hemos estado trabajando conjuntamente, equipos conjuntos del Centro Criptológico Nacional y de Microsoft, y hemos llegado a tiempo para poder anunciaros en esta sesión que esas guías están ya publicadas desde el viernes de la semana pasada. Aquí tenéis la página web donde ya se han publicado dos de las ocho guías que se van a ir publicando a lo largo del mes de enero. Estas ocho guías tienen esta pinta. Esta ya está publicada, guía de configuración segura para Office 365, es la guía CCN Stick 885A. Está publicada igualmente, perdón, me salta Azure. Esta no está. Bueno, no sé por qué me se me ha saltado. Esta es la de esta, Office 365 y esta es la de Azure. Estas dos ya están publicadas. Las que van a ir publicándose en enero, está la de Microsoft Teams, está la de SharePoint Online, Exchange Online, Azure Kubernetes Services, Azure SQL Services y Azure Cognitive Services. Estas son las ocho guías que irán saliendo. Están simplemente ahora mismo, no se han publicado aún por un tema de trabajo puramente ya editorial. En cuanto estén preparadas estarán ya publicadas. Guías con sus scripts para automatizar esas configuraciones cumplidoras con las exigencias del esquema nacional de seguridad. Esa parte que os corresponde en esa responsabilidad compartida, pues tener una ayuda en ese sentido. Y insisto, esto ha sido algo que nos habéis demandado de forma permanente. Un papel simplemente, un certificado no asegura nada, no te hace sentir más seguro. Está muy bien, has demostrado una capacidad, pero de esta forma sí que os ayudamos a poder configurarlo en este sentido. A mí me gustaría, no sé si estoy siendo capaz de transmitir la importancia de lo que estamos anunciando. Esto se ha anunciado en muy pocos países trabajos parecidos. De hecho, la semana pasada aquí veis un anuncio de Estados Unidos, del FedRAMP, creando unos blueprints de automatización frente al NS americano, FedRAMP, frente al nivel moderado, que llaman dentro de su esquema nacional de seguridad. Nosotros hemos hecho algo más allá y por eso quiero transmitir, guías de este estilo se han hecho, que yo sepa, de mi conocimiento, se han hecho en Estados Unidos, se han hecho en UK, frente al G-Cloud, se han hecho en Canadá, pero no tengo conocimiento de que, y eso es lo que creo que este caso lo hace especialmente único, no tengo conocimiento de que se hayan generado guías por parte de un equipo conjunto entre la propia agencia de seguridad o el generador de la política, como en este caso el Centro Criptológico Nacional y el fabricante de cloud. Estas guías están generadas codo con codo, trabajando conjuntamente en este desarrollo. Y eso es lo que yo creo que las hace únicas. Y es un camino, desde luego, que creo que es muy interesante para, que se debería transitar para generar confianza permanente, que siempre ocurre, faltas de confianza, etcétera, entre administraciones públicas, proveedores de cloud, etcétera. Este es un camino que pensamos que es ejemplar en este sentido. Os presento a Plain Concepts, es uno de los socios de Microsoft, es una empresa española. ¿Cuántos trabajadores sois? Pues ahora mismo unos 320. 320. Y tengo que decir, y os cito textualmente, que el Centro Criptológico Nacional, sabéis que le gusta trabajar, obviamente, como a todos, con proveedores de calidad y de forma no solicitada nos ha felicitado por haber seleccionado a Plain para trabajar en este asunto, con palabras textuales de Pablo, no sé si se instala por aquí, de nos quitamos el sombrero literalmente con la calidad de los trabajos que se han desarrollado, ¿no? Gracias. Es cierto. Pues Iván, te dejo el control y le cuentes un poquito sobre las guías. Sí, os voy a comentar un poquito sobre las guías y también un poco el porqué de nuestro lado nos ha gustado también involucrarnos en esto. Nosotros somos una empresa básicamente de servicios, es decir, que en muchos casos estaremos en una posición similar a aquellos que van a coger las guías y las van a utilizar y van a implementar lo que ponen ellas, ¿vale? No sé si me veis bien porque noto así un poco de... Vale. Nosotros empezamos a trabajar con Azure. Héctor nos conoce desde hace mucho tiempo, en el año 2010. Y mis primeros recuerdos de ir a hablar a los clientes de Nube Pública y Azure, pues yo soy sincero, creo que la expresión que mejor lo define es que nos miraban como las vacas al tren, ¿no? Diciendo estos lunáticos que nos vienen a contar, ¿no? Y en los últimos nueve años hemos visto un recorrido muy grande, pero nos ha costado mucho y nos ha costado mucho con los clientes generar confianza respecto al uso de la nube pública, ¿vale? Y la confianza al final es básica o muy importante a la hora de, yo creo, tomar una decisión de apostar por llevar nuestras aplicaciones, nuestras soluciones, nuestros sistemas a un entorno de nube pública, ¿vale? Algo que nos hemos encontrado mucho a lo largo de estos años, ¿no? En algunas conversaciones es, bueno, pues esa quizás sensación de porque me voy a la nube ya soy seguro, ya tengo disponibilidad, ya tengo alta disponibilidad, ya tengo una serie de cosas, ¿no? Y muchas de ellas son ciertas, pero hay otras en las que todavía queda trabajo que nosotros tenemos que hacer, ¿vale? Y este es uno de esos casos, es decir, Microsoft nos aporta muchísimo en cuanto a seguridad en nube pública. Ahora, eso no quiere decir que todo el trabajo esté ya hecho. Hay un gap que nosotros somos los responsables de cubrir e implementar ese gap. Y ante la duda de cuál es ese gap y qué es lo que tengo que hacer, es por lo que surgen estas guías, ¿vale? Documentación e información, pues a día de hoy tenéis infinita en Internet, ¿no? El problema es que cuando uno quiere ir directamente a decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues al final requiere hacer un ejercicio de leer, entender, sintetizar y tomar una decisión de qué medidas voy a implementar en Azure respecto a seguridad, ¿no? Y eso es un poco en lo que nosotros hemos querido allanar o simplificar ese camino para que ese ejercicio sea más fácil para alguien que tenga que recorrer este camino, ¿vale? Es un trabajo que hemos hecho en conjunto con Microsoft, CCN y Pilling Concepts y me gustaría dar las gracias primero a la gente de mi equipo que ha participado, que les tenéis ahí y que además ayer han estado impartiendo un workshop precisamente de cómo utilizar estas guías tanto en Azure como en Office 365 y quería dar las gracias también al equipo por parte del CCN, pues tanto a Pablo como a Estefanía como a Mario, pues porque la verdad es que ha sido un placer trabajar con ellos y han estado muy involucrados en ayudarnos a generar las guías, ¿vale? También porque nos conozcáis un poco, nosotros somos una empresa que tiene mucho expertise en Azure y no tanto en este caso en seguridad, ¿vale? El foco nuestro no es 100% en seguridad, sino más bien es un foco en general en cloud y en específico en Azure y Office 365, ¿vale? Bueno, el objetivo de las guías es ayudaros en ciertos servicios de Azure y ciertos servicios de Office 365 que ahora voy a mencionar a cumplir con el esquema nacional de seguridad en su nivel alto, ¿vale? Y ahí, pues dentro de las guías vais a encontrar información bastante específica de qué tenéis que hacer tanto en el marco operacional como a nivel de las medidas de protección, ¿vale? Y os voy a comentar un poco qué es lo que cubrimos, ¿vale? Respecto a las dos guías que os comentaba Héctor, que ya están publicadas, son la primera sobre Azure y la primera sobre Office 365, ¿vale? Si veis la primera sobre Azure es la 884A, guía de configuración segura para Azure. Esta ya la tenéis disponible a día de hoy, ya está publicada. Las otras tres, la 884BCID, son las que se van a publicar a lo largo del mes de enero, ¿vale? Vale. ¿Qué cubrimos en estas guías? Nosotros en la oficina muchas veces hacemos el chascarrillo de esto que decir que sabes de Azure o Office 365 es como decir que sabes de informática, ¿no? Porque ya es tan grande que es muy complicado que alguien sepa de todos los servicios. ¿Qué hemos querido cubrir en esta guía inicial? Pues todos aquellos servicios que consideramos que son más cross, es decir, que independientemente muchas veces del servicio después específico de Azure que vayas a utilizar, ya sea una base de datos en cloud, ya sea un servicio de Big Data, ya sea un servicio de IoT. Hay prácticamente todos estos servicios, se apoyan a su vez en una serie de servicios que son cross a nivel de identidad, a nivel de seguridad dentro de Azure. Y un poco ese mismo esquema se replica dentro de Office 365. Por eso decidimos a la hora de hacer las guías, hacer una primera guía inicial que cubra todos aquellos elementos que consideramos que son cross a cualquier solución que se va a implementar o desplegar en Azure, independientemente de las piezas o servicios concretos que después vaya a utilizar. Y lo mismo hemos hecho en Office 365. De tal modo que si yo el día de mañana mi aplicación, por decirlo de alguna manera, pueda consistir en una aplicación web con una base de datos, pues yo me pueda componer el que, oye, sé que tengo que utilizar la guía de Kubernetes, que es donde va a estar desplegada mi aplicación. Sé que tengo que utilizar la guía de SQL Azure, que es donde va a estar mi base de datos. Y sé que tengo que utilizar la guía de configuración segura de Azure porque es la que va a ser cross a todos estos servicios. ¿De acuerdo? Si os fijáis, cubrimos una serie de servicios. En Azure el número de servicios es tirando a grande y cada día más, porque cada vez existen más servicios. Hemos seleccionado estos porque creemos que son los de inicialmente uso max extendido. Es decir, el objetivo era que las guías pudiesen ayudar al mayor número de personas inicialmente. Y por eso, ¿qué servicios se han seleccionado? Ha ido en función al uso que creemos que se le da a estos servicios dentro de Azure. ¿De acuerdo? La idea, pues, puede ser seguramente que vayamos extendiendo esto el día de mañana a más servicios. Y ahí también, pues, todo el feedback que nos podáis dar de qué servicios son los que os pueden interesar, tener una guía que cubra cómo implementar el ENE a ese nivel alto para ese servicio, pues, nos vendrá estupendamente. Aquí veis un poco los servicios que yo os comentaba que se cubren dentro de qué es esta guía inicial en Azure. Ahí os encontráis cosas como Active Directory, que básicamente, oye, tenemos que gestionar la identidad, cómo lo vamos a hacer, tenemos que gestionar los roles, por eso tenemos el uso del sistema que existe en Azure de RBAC para gestionar roles y permisos, autenticación multifactor, monitorización, Sentinel, Key Vault. Muchos de estos servicios son cross, ¿no? Bueno, si yo voy a desarrollar una aplicación web, pues, todavía a día de hoy nos seguimos encontrando usuarios y contraseñas en cadenas de conexión a base de datos y cosas de este estilo. Y para eso hay servicios como Key Vault, que son en los que realmente nos tenemos que apoyar para evitar esas malas prácticas, ¿no? Fijaros que ahí después está el firewall, los network security groups, las virtual networks o las virtual private networks, el security center y un servicio que existe en Azure de anti-DDOS, ¿de acuerdo? Esto está todo incluido dentro de la guía que ya está publicada, ¿vale? Respecto a la parte de Office 365, hemos seguido, como os decía, el mismo esquema y hay una guía inicial, que es la publicada, donde se cubren todos los basics respecto a Office 365 y después una guía específica por servicio. Y en este caso, las que se van a publicar en enero es una para SharePoint, otra para Exchange y otra para Teams. ¿De acuerdo? ¿Qué cubrimos en la guía general de Office 365? Pues, básicamente, dentro de Office 365 veis que tenéis dos portales que cubren una serie de funcionalidad, que es, otra vez, cross-servicio, ¿no? Que es, nos va a servir para Teams, nos va a servir para Exchange, nos va a servir para SharePoint, que es el centro de administración y el centro de seguridad y cumplimiento. Entonces, esta primera guía hace mucho foco en estos dos portales y hace mucho foco en esa lista que tenéis ahí de temas como autenticación, roles, auditorías, monitorización, etcétera, etcétera, que son cross a todo el servicio general de Office 365. Lo que os vais a encontrar en las guías son procedimientos paso a paso que vais a poder hacer a través del portal de Azure o a través del portal de Office 365, pero también scripts para cada uno de esos pasos. Es decir, que cualquiera de las tareas que vais a ver en la guía hecha a través del portal, vais a tener un script que la acompaña para poder hacer eso de manera automatizada, porque la realidad es que cada vez más, cada día más, las tareas se realizan de una manera automatizada y no tan manual. Y sobre todo, si el entorno que tenéis entre manos es un entorno complejo o relativamente grande, se tiende más a la automatización, a la infraestructura como código, etcétera, etcétera. Y la idea de tener ahí esos scripts es que os pueda ayudar en todo esto y que ya los tengáis, que vosotros no tengáis que traducir esas tareas del portal a un script que haga exactamente lo mismo. Y yo creo que ya para terminar, Héctor. Sí, no, un par de comentarios. Realmente, yo creo que la importancia de lo que se ha desarrollado trascende ya solo el sector público. El sector público tiene una obligación de cumplir con el esquema nacional de seguridad, como todos sabemos. Pero sí que es cierto que incluso para el sector privado, en la existencia de estas guías, que además el centro criptológico ha decidido que estén en abierto, cualquiera no dado de alta en el portal puede descargarse tanto las guías como los scripts, pues creo que es algo muy a tener en cuenta y muy a valorar. De todo este conocimiento, yo creo que es común que tanto el sector público como el sector privado pueden coincidir en que la acreditación, las garantías, la seriedad, la seguridad que ofrece los criterios del Centro Criptológico Nacional a la hora de hablar de seguridad pues son muy elevados y muy altos y valorados por cualquiera que sepa de seguridad. De hecho comentabas antes, no somos una empresa de seguridad, a la pregunta expresa al Centro Criptológico de con qué tipo de socio trabajamos, un partner experto en seguridad, un partner con más expertise en el entorno cloud, no hubo ninguna duda y la respuesta fue no te preocupes que el conocimiento de seguridad lo ponemos nosotros, fue la respuesta del CCN. Preferimos a alguien que sepa, que tenga un control absoluto de lo que es el conocimiento del cloud y por eso la decisión. Yo creo que un control sobre todo de qué se podía hacer, que no, cuáles eran digamos todas esas variables que nosotros podíamos tocar, tanto dentro de Azure como Office 365 para hacer la configuración que ellos consideraban más segura. Muy bien y además creo que hemos terminado 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Héctor, muchas gracias Iván por vuestra interesante presentación de esta guía STIC. No sé si hay alguna pregunta en la sala porque veo que la aplicación que tenemos, la app, no está siendo muy utilizada. No, sí, por ahí. Sí, hay una pregunta por ahí. Mientras se va cambiando el portátil y estas cosillas. Hola, buenas tardes. Bueno, la he hecho otra vez del app pero lo explico. Por un lado, vosotros como Microsoft cumplís con el esquema nacional de seguridad para los niveles que corresponden, las medidas que correspondan, que eso también tienen que tenerlo en cuenta cada uno, lo que necesita. Pero hay un requisito adicional que ha llegado hace poco, en diciembre, el Real Decreto 14 de 2019, que dice que cuando haya datos sensibles, entendiéndose por sensible, pues datos lo que entiende el reglamento de protección de datos, el OPD o el esquema nacional de seguridad a nivel alto, los cloud tienen que estar en España físicamente. Esto, Microsoft, que es una empresa multinacional, entiendo que es muy difícil de cumplir. Bueno, el Real Decreto, realmente en ese sentido, hace referencia a dos condiciones. Una primera condición, servicios que están orientados al proceso de identificación de personas, no a cualquiera, sino a la identidad y a la autenticación de las personas. Primera condición. Y segunda condición, que además se manejen efectivamente datos de nivel, pues de carácter religioso, afilación política, etcétera, etcétera. Cuando se dan esas dos condiciones de forma simultánea, es cuando realmente aplica ese Real Decreto y que los datos tienen que estar en España, efectivamente. Es una casuística que conocemos y que tenemos que asumir y vivir con ello. Sí que es cierto que el resto hace referencia de forma explícita a este mismo Real Decreto a que esos datos, para el resto, cualquier otro tipo de servicio, tienen que residir en el espacio de la Unión Europea. En el caso de Microsoft, los servicios se ofrecen en este momento desde Dublín y Ámsterdam. Ojalá dentro de poco, y espero que sea muy poco, podamos tener una respuesta un poco diferente y muy mejorada a la que os acabo de hacer. Pero bueno, ahí lo dejo en el aire. Bueno, pues muchísimas gracias por responder a la pregunta que os han formulado y esperemos que, como dices, dentro de poco sea posible. Pues pido otro fuerte aplauso y ahora en unos breves momentos continuaremos con otra nueva presentación.